De la mañana a 24 grados de temperatura, vamos a hablar sobre la obra Castillo Inflado y para hablar de ella vamos a darle la bienvenida a Bruno Acevedo Quevedo, que fue quien la escribió, ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Contanos cómo arranca este Castillo Inflado y de qué trata. Castillo Inflado es en realidad un drama contemporáneo en formato de falso documental que está inspirado en un suceso que pasó en este país hace unos años en el cual un niño falleció en un salón de fiestas después de muchas incógnitas. Una historia que fue terrible, que marcó a la sociedad. Creo que todos, además los que somos padres y pasamos por esas situaciones con nuestros hijos, en esas instancias que son de festejo, que decís cómo sucede algo así. Y además todo lo oscuro, si se quiere, que se dio después, ¿no? En la investigación, en la falta de pruebas, en la falta de respuestas. Y en padres que hasta el día de hoy me parece que no logran terminar de entender un poco. Tal cual. A mí me sucedió que en realidad yo animé cumpleaños infantiles durante muchos años. O sea, básicamente para formarme al mismo tiempo que me formaba artísticamente. Yo trabajaba en salones de fiestas. Entonces, de alguna manera u otra, este suceso a mí me llamó mucho la atención y me generó esta sensación de que es algo que me podría haber pasado a mí. Esto me podría haber pasado a mí trabajando en un establecimiento como lo es un salón de fiestas. Y tomando este disparador y este suceso fue que dije, bueno, ¿cómo puedo materializar y cómo puedo de alguna forma el plantear esto, no? El mostrar algo para que nosotros como sociedad podamos reflexionar en torno a algo que no está tan lejano. Y que no puede suceder. Y para muchos tiene que haber abierto la cabeza. Para esos propietarios de salones de fiestas o los propios animadores de estar en otra situación de alerta. Tal cual. ¿No? Ante una situación tan compleja como puede ser la muerte de un niño en un cumpleaños infantil. Que es increíble. Terrible, terrible. Sí, tal cual. En realidad esto plantea, si bien es una cuestión como muy delicada de tratar, este espectáculo plantea una especie de, bueno, muestro un montón de sucesos que pueden haber sucedido. Porque sigue siendo, es una ficción en realidad, es una ficción. Y al ser ficción es entretenimiento en realidad. La idea es poder ver este espectáculo y reflexionar en torno a estas cuestiones. Pero nada, es entretenimiento al fin. Y que para vos, Bruno, es lo más difícil de plasmar en la obra. Y yo creo que lo más difícil de plasmar en realidad fue el tratar de despegarme, ¿no? De lo que sucedió y poder contar esta historia con respeto. Que es lo que al fin y al cabo la familia se merece y las personas que pasan por estos hechos traumáticos se merecen, ¿no? Y esto en cierto punto puede llegar a ser, sí, un homenaje. Puede llegar a ser en cierto punto un homenaje y una denuncia también, sin dudas. ¿Llegaste a tener contacto con la familia? Sí, llegué a tener contacto con la familia, sí. ¿Y qué saben de la obra? ¿Qué opinan sobre esta obra que estás presentando? Si tuviste contacto con la familia. Sí, saben del espectáculo y saben, les puedo compartir el texto. Y lo interesante de esto en realidad es que nuevamente al ser una ficción y se despega del hecho en particular, nada, es interesante que ellos puedan verlo y eso, estamos abiertos a que ellos vayan y puedan presenciar este espectáculo como todas las personas, ¿no? Debe ser muy fuerte y removedor, sin duda que sí, para esa familia, ¿no? Es que es para uno que de repente no lo veía, imagínate. Para uno es fuerte y que es un dolor que no, yo siento que es un dolor que no me pertenece, o sea, estoy contando sobre un dolor que no es mío. Sin embargo, hay algo que me interpela y siento que nos puede interpelar a todos y todas, ¿no? Es algo que nos interpela a todos. Sí, sí, tal cual. Hay cosas que nos pegan realmente fuerte, ¿no? Tal cual. Simplemente de conocerlas o de saber lo que ocurrió. ¿Ya trabajabas en la parte actoral o fue a partir de esto que dijiste, bueno, quiero incursionar? En realidad, mi primera dirección fue en 2018, cuando tenía 20 años, que estrené en el Teatro Solís, mi ópera prima fue Ruido, y ahí era un texto también que había escrito yo y lo dirigí, lo puse en escena, nada, ganó algunos premios, después de eso seguí estudiando, estuve por Europa también, estudiando, trabajando un poco, y en torno a todas estas cuestiones fue que fui desarrollando este trabajo, o sea, este espectáculo en realidad hace dos años que viene siendo ensayado, en parte fue pospuesto por la pandemia, pero el texto en realidad empezó a desarrollarse en 2018, justo después de que estrené Ruido en el Teatro Solís, en el marco de la Tecnicatura Universitaria de Dramaturgia, que es de Ludelard y de la EMAD, empecé a desarrollar el esqueleto de este texto, para después plasmarlo con el equipo de Implosivo Artes Escénicas, que es el que está trabajando ahí. Estamos trabajando, sí. ¿Te parece, Bruno, que realmente el arte, el escribir, la escritura, permite decir cosas que de repente no se podrían decir de otras formas? Yo creo que sin dudas, y yo considero que las artes escénicas, en cierto punto, para las personas que no están acostumbradas a ver el teatro, la ven desde un lugar lejano. Yo escribo y yo creo para que la gente vaya al teatro y para que espectadores de mi generación u otras generaciones, que tal vez están más acostumbrados a estar en las redes sociales o ver Netflix o estar en distintas plataformas, puedan ir al teatro y puedan decir, pa, quiero volver, esto que estoy viendo me interesa. ¿Qué tiene el teatro que no tiene una plataforma, que no tiene Netflix, que no tiene las redes sociales? Y yo creo que lo que tiene el teatro es esta conexión, el persona a persona. La interacción del público capaz que con el actor, en este caso. Exacto, exacto. El estoy viendo algo y en cierto punto, al estar una persona ahí actuando y a estar una persona ahí realizando algo, hay una conexión que se genera que tal vez con la pantalla... Es aquí y ahora. Está ocurriendo aquí y ahora. Exactamente. Es prueba y error, como se dice también en este momento, porque pueden surgir. Tengo la impresión de que en los últimos tiempos, como que la ficción, si bien aparece, ya sea en una obra de teatro o en una película o lo que sea, estamos muy expectantes a cosas que hayan pasado realmente. Como que los disparadores son cosas que pasaron en la realidad y eso se ficciona después de alguna forma. Yo creo que es inminente esta conexión entre lo real y lo ficticio o estos límites que se generan. Creo que tiene que ver también con nuestro uso diario de la ficción. Nosotros tenemos redes sociales y a través de las redes sociales tenemos un avatar, tenemos cierta vida, mostramos un recorte de la realidad. Entonces, en cierto sentido, siento que estamos en una era donde todo es ficción, donde nada es real. Donde el teatro en realidad no está pasando adentro de un edificio, no está pasando en una sala, sino que está pasando en todos lados, está pasando afuera. Entonces, como creadores y como artistas, tenemos el desafío de alguna manera u otra al momento de presentar algo, al momento de crear un material, el decirle al público, vengan que esto también los conecta y esto también es parte de su realidad. Esto es ficción, pero esto es parte de su realidad diaria también. Bruno, y pensando en la obra y pensando en lo que sucedió, ¿qué pensás que hay que cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar nosotros? ¿Qué hay que cambiar a nivel de reglas en esta sociedad? No sé si cambiar reglas, yo creo que sí respetar un poco más el cuidado de los niños y tener en cuenta que en estos lugares donde en realidad se celebra el exceso, en cierto punto, el exceso de la alimentación, el exceso de los estímulos, etc., tener en cuenta que estamos trabajando, como en todos los trabajos, con seres vivos y con personas que están en constante crecimiento y que demandan y que necesitan un cuidado especial. Porque una cosa es la formación escolar, evidentemente, y otra cosa son estos espacios de recreación donde el eje principal es el disfrute, pero también se necesita el cuidado, disfrute con cuidado. Y un poco esta obra reflexiona sobre eso. ¿Y sabés lo que a veces, por lo menos me pasa a mí, tengo la sensación, y seguramente a todos ustedes cuando llevan a sus hijos a algunos salones de fiesta, es poner gente capacitada para poder realizar ese trabajo y no gente experiente. Ah, vení, vamos a animar un cumpleaños infantil. Y creo que no es para cualquiera. Desde el tacto que tenés que tener, o sea, la preparación que tenés que tener para interactuar con un niño, hasta un montón de situaciones. Y a veces se pone gente que no está preparada para eso. Por eso, vení a darme una mano para animar un cumpleaños infantil. O sea, que para poner gente preparada también tenés que pagarle adecuadamente, y ahí se da un montón de situaciones. Y me da la impresión como que tampoco existe un control exhaustivo de la gente que trabaja en esos lugares. Sí, es que es un trabajo en realidad que se suele dar para personas adolescentes o personas que están formándose. Primer trabajo, primera experiencia laboral. En mi caso fue una primera experiencia laboral. Ah, pero estás experimentando con niños. Claro, exacto. A mí me pasa en particular que como mi madre es maestra y tenía un jardín de infantes, yo me crié rodeado de niños y sentía que tenía algunas herramientas para trabajar con niños y niñas. Sin embargo, de nuevo, vuelvo a repetir, al momento que sucedió esto, a mí me generó esta sensación de es algo que me podría haber pasado a mí. Porque va más allá de una cuestión de la tensión que uno pueda tener, sino que es una cuestión de cómo todos estos ambientes generan un espacio de cuidado. No, no, es un hecho que marca no solo a esa familia, una fatalidad marca a esa familia, sino a todos los que están atrás. Exacto. ¿Dónde se puede ver la obra? Castillo Inflado entrena el miércoles, 2 de marzo, va del 2 al 6 de marzo en la Sala Bafferreira del Sodre, el Auditorio Nacional del Sodre. Pueden conseguir las entradas por Ticantel o a través de la boletería del teatro. Y hay dos por uno con la diaria y dos por uno con el país. Buenísimo, Bruno, buenas felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Nos vamos a la pausa? Pausita y ya venimos.